Lamentablemente la relación entre Talina Fernández y José María Fernández Pirru no ha mejorado a través de los años, y la conductora nuevamente alzó la voz para pedirle algo a su ex yerno.Pirru no los deja venir a mi casa, yo quisiera estar cerca de mis nietos, ellos tienen otra familia aparte de la familia de Pirru, Coco, Pato, yo, María y quisiera suplicarle que deje que mis nietos vengan a verme a mi casa, yo se los cuidaré muy bien Talina lamenta la lejanía con los hijos, de Mariana Levy, q.e.p.de, aunque aseguró que con ellos si trata de tener comunicación.les mando mensaje por OTS, pero tiene mucho que no los veo, y aunque él dijo que nuestra relación iba muy bien pues no, no tenemos comunicación y tiene mucho que no sé nada de él. La dama del buen decir se dedicará a dar conferencias Talina Fernández comentó que aunque ha pasado por momentos muy difíciles, ella sigue adelante con su vida, y sus proyectos y hace poco se certificó con César Lozano como conferencista. Fui con César y me certificé en un intensivo como conferencista así que si quieren algo, yo tengo muchos temas, estoy puesta para trabajar dando conferencias. Finalizó. Más noticias en MSN así están ahora los hijos de Mariana Levy, Galería X.